Suyem Barahona, presidenta del partido MRS, dio a conocer que el gobierno tiene que cumplir con los acuerdos firmados, entre ellos la liberación de los presos políticos y las reformas electorales. Tienen que ver con garantizar nuestros derechos humanos y nuestras libertades, y eso pasa por la liberación de los presos políticos, por el hecho de que no te estén disparando cuando vas a algunas de las reuniones o asediando por la posibilidad de que retornen también nuestros hermanos y hermanas exiliadas y que ustedes como medios de comunicación también puedan ejercer su labor sin que los aprecen o sin que les disparen o sin que los golpeen. Entonces eso es un aspecto fundamental antes también de cualquier proceso de discusión sobre las reformas electorales. Barahona manifestó que el proceso de dichas reformas tienen que ser profundas al sistema electoral y con la oposición. Y eso implica que es también la alianza cívica, la unidad azul y blanco, que además ya han consensuado entre estas dos instancias, además que he consultado con otros actores también una propuesta de reformas electorales y hemos sido también categóricos en que tiene que ser parte la OEA y otros actores internacionales que han dado desde el 2011 recomendaciones sobre las reformas que tienen que ocurrir para garantizar que nuestro voto se respete. Hemos hablado que estas reformas tienen que lograr una depuración profunda de este Consejo Supremo Electoral que está absolutamente viciado y controlado por el orteísmo, que tiene que garantizar además la participación de la oposición de la marea azul y blanco y eso pasa pues también por lograr una posibilidad de una casilla, por que retornen las personalidades jurídicas confiscadas. Noticias 12, Darlene Tellez.